Hoy te voy a dar un ejemplo de por qué es vital que escojas el tono correcto para tu cantante. Sí, el tono correcto para tu cantante. Cuando el artista que llega a tu estudio, que le produzcas una canción, mira la canción, analízala, prodúcela, pero antes de grabar la voz y antes de grabar cualquier instrumento durante la etapa de maqueta de arreglos, fíjate en cuál es el tono apropiado para él, porque puede que él o la artista escriba su composición en un tono, pero idealmente para sacar lo mejor de su voz. No el rango vocal que puede bajar o subir, sino la tesitura adecuada para sacar el máximo potencial de su voz, es tu labor como productor encontrarla. ¡Comencemos! Entonces, Máster, acá tenemos una canción que produje ya Master One con Dani Acosta. Pronto va a salir y te pondré el link para que la puedas escuchar. Incluso si ya ha salido, pues acá seguramente habré dejado el link abajo. Pero lo que quiero mostrarte es, esta canción vino a mí, una idea melódica, pero vimos varios tonos y cambié la armonía hasta encontrar la armonía correcta donde salía el mejor color de la cantante. Vamos a ver el ejemplo. Solo voy a poner una parte del coro para que veamos. Bajo y guitarras, no más. Solo quiero enfocarme en la armonía en este momento. Así sonaba originalmente la canción. Bien, yo había hecho la guía melódica, voz masculina, la mandé y con eso pusieron la letra y algunas ideas melódicas que mejoraron. Pero yo lo hice pensando en mi voz masculina, entonces ella se adaptó. Lo que hice fue después empezar a variarla hasta encontrar el tono adecuado. Te voy a resumir el proceso que hicimos, pero nos demoramos varios minutos, incluso algunas horas, grabando diferentes tomas en diferentes tonos hasta que quedó el adecuado. ¿Qué fue lo que hicimos? Entonces, eso quedó bien. Ahora le subí un tono a la voz de ella, un tono a la armonía y un tono a las guitarras. Y después le dije, vuelve a grabarlo para que veamos cómo te queda. Sonaba algo así. Entonces, obviamente, esto está subido artificialmente. Lo ideal es, como se hizo, volverlo a grabar. Ahora, dos semitonos arriba, ¿cómo suenan? Porque dije, no me convence todavía. Tú tienes una voz con unos colores y con un brillo muy bonito, vamos a sacarlo. Esto fue con dos semitonos arriba. Muy bien. Fue mejor, pero incluso yo dije, ¿será que nos vamos a cuatro semitonos o ya sería mucho? Dos más acá y dos más en la guitarra para ver si ya es muy arriba. No es a que la nota más alta no entre más arriba sea mejor. Hay veces artistas donde la canción hay que bajarla. Pero podíamos ir descubriendo para ver cuál era la propiedad para ello. Ahora estaba roto, destrozado por amor, que nunca sanaría, que sola estaría mejor. Bien, eso estuvo en general bien. Pero ahora lo que voy a mostrar es el tono final en el que quedó, que fue tres semitonos arriba. Entonces, tu labor como productor es encontrar ese tono adecuado. Quedó tres semitonos arriba que son así. Y ahora con todos los juguetes la canción mezclada y masterizada suena así. Mi corazón estaba roto, destrozado por amor, que nunca sanaría, que sola estaría mejor. Eso es vital, master. Es algo muy útil, muy rápido, muy fácil de hacer. Sencillamente, si ya tienes la armonía, ve subiéndola un semitono, ve subiéndola un semitono o ve bojándola hasta encontrar la tonalidad adecuada para cada canción. Cada artista cambia, cada canción cambia. Pero es un ejercicio adicional que te va a sumar a la calidad de tu canción para hacerla en el tono ideal para la voz del artista. Gracias, master, por ver este video. Sé que te va a servir muchísimo esto. En tu música empieza a hacerlo desde ya, sea para ti o para otros artistas. Nos vemos mañana en un nuevo video. Y como siempre, tu amigo Master One Taser, salud musical, nunca dejes de hacer música y mil bendiciones. Nos vemos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.